Bueno, ese es un convenio 50-50, lo vamos a hacer para construir esas calles como Navi construye. Es un presupuesto de un millón de dólares, para lo cual el municipio pone los 500 mil y nosotros nos ocupamos de... ¿Qué consejera hace el contrato? Sí, o sea, el Consejo Provincial y el Consejo Provincial ordena a Navi Construye para que haga el trabajo. ¿Dónde empieza el efecto? Lo más pronto posible, ojalá que en esta semana podamos firmarla.